Esta mañana se registró la volcadura de un camión en el kilómetro 25 de la México-Cuernavaca. Ramcar Cruz se encuentra por allá con todos los detalles. Ramcar, ¿cómo estás? Gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, buenas tardes. Como no mencionas, se registró esa volcadura del tráiler a la altura del kilómetro 25 de la autopista México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. Exactamente, pues antes de llegar a la caseta, donde esta pesada unidad transporta alrededor de 25 toneladas de medicamentos. Es por eso que se encuentra trabajando elementos de la Policía de la Guardia Nacional, asimismo elementos de Capuje realizando las maniobras. También se encuentran bomberos de la Ciudad de México realizando el traspaso de la mercancía para poder realizar las maniobras y retirar la caja de este tráiler que volcó en su costado izquierdo chofer. Con algunas lesiones no fue necesario trasladarlo a un hospital. Sin embargo, se encuentra aquí con las autoridades para deslindar y determinar qué fue lo que causó este accidente. Para tener en cuenta, como podrás observar en las imágenes de mi compañero Adrián Ortega, solamente está habilitado un carril de la autopista con dirección hacia la caseta, dejando atrás la zona de Cuernavaca. Hay que tener un poco de paciencia, ya que se encuentra abanderado este accidente para poder retirarlo lo más pronto posible. Y esto, pues como podrás observar, se ha originado una fila de automóviles que quedaron así rezagados debido al cierre de forma momentánea de la circulación. Hay que tener en cuenta que ya llegaron las grúas pues para hacer estas maniobras, Ana, y retirar la caja y así mismo liberar la circulación de la autopista México-Cuernavaca. En sentido opuesto, el tránsito sin mayor problema para los automovilistas que se dirigen hacia el estado de Morelos. Pero pronto, Ana, la información que tenemos. Pues a tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Ramcar, por el reporte. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias.